Yo no dejo de amarte, ya que existe la tierra Yo no puedo olvidarte, porque muero de pena Mari tú eres mi pareja, me lo dice el corazón Mari tú eres mi pareja, me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena, hermosa, noble y sincera Por eso te di mi amor Este hombre es de mi tierra, tú eres de mi tierra Orgullo de mi región Luis señor de mi valle y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle a una pareja enamorado Te pido, cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Esto sí es un sonido ¡Upa! ¡Vallejaros, sabaneta! ¡Hermano, ordear! ¡Vallejaros, sabaneta! En lo más apartado de mi pecho hay un sitio Donde tengo guardado tus recuerdos benditos María, yo te necesito como las plantas al sol María, yo te necesito como las plantas al sol Como el sacerdote en Cristo, que mirando al infinito Reza al Padre Redentor A mí siempre te lo he dicho Que adorarte es un principio de hermosa fe y devoción Ruiseñor de mi valle y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados Te pido, cántale a esa mujer Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer ¡Vallejaros, sabaneta! ¡Gracias!